Trompaldo Trompaldo que había reunido durante toda su vida decide abrir una cafetería y para levantar el negocio pone un anuncio que decía ¡Tenemos todo tipo de sándwich! ¡Pida el suyo! Un abogado entra a la cafetería y queriéndose pasar por listo y viendo la oportunidad de poner una demanda le dice a Trompaldo ¡Oiga! ¡Póngame un sándwich de elefante! Después de pensar por unos segundos Trompaldo dice en voz alta ¡Ey! ¿Alguien más quiere sándwich de elefante? Como nadie respondía Trompaldo se dirige al abogado y le dice ¡Lo siento mucho señor! ¡Pero no puedo abrir un elefante solo para usted! Cornelio que desconfiaba de la fidelidad de su mujer decide contratar un detective privado Señor detective Estoy seguro que mi mujer está con otro hombre en un motel Necesito que usted venga ahora mismo conmigo para reunir las pruebas Cornelio y el detective no pierden tiempo y se van a toda velocidad para el motel Bueno, ahora vaya usted a buscarla que yo me voy a quedar aquí para no dejar escapar a la muy sinvergüenza Al poco rato Cornelio ve al detective bajando las escaleras dándole una tremenda paliza a una mujer y le dice Oiga señor detective pero esa no es mi mujer ¡No! ¡Esa es la mía! Espera aquí que ahora voy por la suya Estaban Pepito, su mamá y su abuela haciendo compras en el supermercado cuando Pepito dice Mami, tengo ganas de hacer pipi Está bien Pepito Vamos al baño No mami, contigo no Yo quiero que me lleve la abuela Tu abuela ¿Pero por qué tu abuela Pepito? Ah mami, porque mi abuela tiembla Después de haber usado un producto cosmético que garantizaba algunos años menos en la apariencia de las mujeres de más de 40 la mamá de Jaimito se le acerca a Raimundo y le dice Raimundo, dime la verdad ¿Qué edad aparenco ahora? Mmm, deja ver Por tu cara unos 20 Por tu piel unos 18 y por tu pelo unos 25 ¡Ay! Por eso te amo tanto mi Raimundo Calma querida, calma Todavía no he terminado de sumarlo todo Un día estaba Mongucho arrastrando con mucho trabajo un barril enorme por la calle cuando su amigo Trompaldo que por ahí pasaba lo ve y le dice Oye Mongucho, ¿quieres que te eche una mano? ¡Ay sí, Trompaldo, ayúdame con ese barril que de tanta fuerza se me han salido hasta las hemorroides! ¡Mongucho, pero qué barril más pesado! ¿Qué es lo que tú llevas aquí dentro? ¡Es mi orina, Trompaldo! ¡Se la estoy llevando al doctor! ¡Orina, pero para qué un barril lleno de orina, Mongucho! ¿Quién entiende a los doctores Trompaldo? Solo sé que en el último chequeo de rutina el doctor me dijo Mira Mongucho, a cada seis meses vienes aquí y me traes tu orina Quiero enviar un saludo especial para Noel Taveras por haber sido el comentario ninja Pulsa aquí para que veas el video donde Trompaldo descubre lo que hay de comida en el restaurante ¡Mujer!